No valió firma sobre mármol. Petro se comprometió en 2018 a no convocar constituyente. Inconclió. Gustavo Petro firmó una figura de mármol con 13 mandamientos, entre los que se destacaba que nunca convocaría una reforma a la Constitución del país. El presidente Gustavo Petro viene coqueteando con la idea de realizar una asamblea nacional constituyente desde que era candidato a la presidencia en el año 2018. Sólo que con el paso de los días y a medida que iba ganando electores sabía que, si quería conseguir el apoyo de algunas figuras políticas y seducir al electorado que le faltaba para ocupar este máximo cargo, debía suavizar su discurso. El 8 de junio de 2018, el actual jefe de Estado, cuando se lanzó por primera vez a la presidencia, a través de la firma de un mármol hizo 13 promesas o mandamientos entre los que se destacan. No convocaré a una asamblea constituyente. Lo anterior buscando el apoyo, en ese momento de dos de las figuras políticas más fuertes que tenía por esos días el partido Alianza Verde, Claudia López sentara al mocus, y buscando desmarcarse de lo que había dicho con bastante vemencia el 17 de noviembre de 2017 en la entrevista con Revista Semana. Si yo soy el presidente de Colombia, el primer acto del primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted sí o no convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia? Si la mayoría dice sí, nos permite convocarla, dijo Petro para ese medio. Durante esa misma entrevista, el actual jefe de Estado habló de lo que a su parecer Colombia necesita una constituyente territorial, porque dice es el gran vacío de la Constitución del 91, y que ésta se centre en reformas a la salud, la educación, nueva economía y la política, ideas que ahora busca echar a andar, ahora que se encuentra en la presidencia. Declaraciones a las que en su momento medios como Colombia Cheque le encontraron varias inconsistencias. La primera de ellas, según dijo Jaime Arias, quien al igual que Petro también hizo parte en la construcción de la Constitución de 1991, ésta no tiene ningún vacío en el aspecto territorial como éste estuvo afirmando. Su gran aporte en lo territorial está en el sentido de darle participación no solo a los habitantes por su ubicación territorial, sino también social, étnica, cultural, lo que hace parte de la diversidad, afirmó. Frente a los otros temas de interés que habría que resolver relacionados con educación, salud y justicia, Arias también considero en su momento son temas que se pueden resolver vía Congreso, por lo que no sería necesario impulsar la construcción de una nueva Constitución. Un par de meses más tarde, el 18 de febrero de 2018, el entonces candidato por la Colombia Humana se mantuvo en esa misma postura, tanto que escribió a través de su cuenta de X, Twitter en ese tiempo. Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo la Constitución de 1991. La del territorio, la reforma a la salud, la educación, la justicia, la política y el tránsito hacia una economía productiva. Sin embargo, ese discurso empezó a suavizarse a pocos días de la primera vuelta. A través del programa del canal RCN llamado Cinevasivas, la presentadora Eva Rey lo confrontó con sus mismas palabras y le pidió que le aclarara al país, si lo que él pretendía no era más bien quedarse en el poder como lo hizo Hugo Chávez, y que él habría conseguido atornillarse en el poder después de cambiar la Constitución. Una constituyente, si hay que hacerla porque hay que valorar, es para hacer una reforma que el Congreso no ha querido hacer, le respondió Petro. El reversazo en su idea vilo cuando pasó a segunda vuelta teniendo como contrincante a Iván Duque. El 28 de mayo, Patricia Yaliot de Univision le preguntó si aún tenía la idea de convocar a una constituyente, y este le respondió con evasivas y ambigüedades. La bancada minoritaria, pero más importante en el Senado, es la Fuerza Alternativa de Colombia, y eso no había sucedido nunca antes. Ese peso, esa bancada del 27% del Senado, nos permite plantear un acuerdo en el Congreso. Yo le llamo acuerdo sobre lo fundamental porque no está basado en el tráfico de la corrupción, lo respondió Petro. Sin embargo, Yaliot insistió en su pregunta, ¿va a haber asamblea nacional constituyente? Y le respondió que no de forma tajante, porque si logramos ese acuerdo en el Congreso, las reformas que estamos planteando son de ley, no de reforma constitucional, y se puede hacer en el Congreso. Una afirmación sobre la que se mantuvo hasta que llegó el día de la gran elección. Regresa la propuesta de Petro y no valió mármol. En un discurso en Puerto Rellena, Cali, en donde se encontró con la minga indígena, el presidente de la República, Gustavo Petro, planteó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente si las reformas sociales que ha propuesto no son aprobadas por el Congreso. Según el presidente, si el gobierno del pueblo no puede aplicar la Constitución, ¿por qué lo rodean para no aplicarla? Y si se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea constituyente, manifestó el mandatario. Manifestó que el triunfo popular del 2022 se respeta, y explicó que la asamblea constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan su mandato. Las reformas sociales propuestas por el presidente Petro no han avanzado hasta ahora en el Congreso. Por un lado, la reforma a la salud está a punto de ser archivada, luego de que la mayoría de los integrantes de la Comisión Séptima del Senado firmó una ponencia en ese sentido, ante las críticas desde diferentes sectores que ha recibido el proyecto del gobierno. La reforma pensional, por otra parte, aún no ha sido debatida, pues la discusión ha tenido que suspenderse en varias ocasiones por falta de quórum. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, no es el pueblo el que se va hacia su casa derrotado, son las transformaciones a esas instituciones las que se tienen que presentar, agregó Petro. Abriendo de esta forma un nuevo debate que muchos habrían dado por saudado, pero una vez más el mandatario quiso avivar el debate dentro del país.